Calificado a mis amigos haciendo este tren brasileño Ahí empiezo ¡No, amigo! ¡Azulta, azulta, no, por cada uno! ¡Pero qué fue eso! ¡Más el mundo! ¡Azulta, no, por cada uno! ¡Aaah! ¡Ni se quiere hacer como lo hice! ¡No, no, por cada uno! ¡Azulta, azulta, no, por cada uno! ¡No se sienten que lo hizo mejor!